Los guerrilleros del Frente 59 de las FARC celebraron en el norte de Colombia su primera fiesta de fin de año en paz, después de 52 años de conflicto armado. En un campamento situado en cercanías de Conejo, un cacerío del municipio de Fonseca en el departamento caribeño del Lago Ajira, los guerrilleros celebraron la Noche Vieja, con la certeza de que sería la última vez que estarían en el monte con el fusil al hombro. La celebración incluyó una cena con cerdo, gallina, puñuelos, dulces y chocolates, así como baile al son de música tropical colombiana. Muchos sueñan con reencontrarse con sus familiares. Otros piensan que el poder celebrar este primer fin de año a punto de dejar las armas es un sueño que por fin se está viviendo. Durante el último día del año, los guerrilleros enviaron saludos a través de la clandestina cadena radial bolivariana Voz de la Resistencia. Queremos enviar un saludo muy especial también a todas nuestras prisioneras y nuestros prisioneros de guerra en las cárceles colombianas que se encuentran afrontando una difícil situación. También recibieron la visita de observadores del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Alto al Fuego Bilateral y Definitivo, instancia tripartita integrada por delegados del Gobierno de Colombia, la ONU y las FARC.